¿Alguien puede usar lo que no conoce o lo que no sabe que tiene? Nadie. Es necesario conocer la autoridad que Dios nos dio. Pero también es necesario conocer la autoridad que tiene nuestro adversario. ¿Tú te piensas que hoy una nación de cualquier parte del mundo va a iniciarle una guerra a alguien si primero no conoce los elementos de defensa con que cuenta? Seguramente que no. Hoy los países del mundo gastan más dinero en espionaje que en armas. ¿Por qué? Porque su preocupación es conocer a su futuro enemigo o a su adversario, a su enemigo. No van a enfrentar a nadie sin primeramente conocer cuáles son las armas con que cuenta, cuáles son sus fuerzas, sus puntos débiles. Seguramente ningún ejército, ninguna nación del mundo atacaría a nadie sin primeramente saber con qué cuenta su adversario. Bueno, nosotros como iglesia podemos ser diferentes. ¿Podemos nosotros enfrentar a nuestro adversario sin saber con qué armas cuenta y con qué armas contamos nosotros para derrotarlo? Dice la Biblia en 1ª de Juan, capítulo 5, verso 19. Léelo, por favor. 1ª de Juan, 5, 19. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y yo quiero decirle que estamos aquí para hablar sobre un tema maduro, somos maduros, que normalmente yo en una campaña no lo voy a predicar, pero hay que hablar del diablo porque hay que conocerlo. Si no, usted no le puede decir nunca, Satanás saca tus manos sucias de aquí si no lo conoce y nunca quiso hablar de él y no quiere saber quién es. Por eso es necesario conocerlo. 1ª de Juan, 5, 19. ¿Qué dice? El apóstol Juan, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos lo saben? Más el mundo entero está bajo el maligno. Y le doy una noticia. Nosotros tenemos que ir y sacarle esas almas al diablo. Es así. Si el mundo entero está bajo el maligno y nosotros queremos rescatar de la esclavitud a ese mundo que está bajo el maligno, vamos a tener que tomar autoridad y a quién se lo tenemos que arrebatar de sus garras, al mismísimo diablo. Pero Dios nos dio, ¿qué? Autoridad. Sabemos que somos de Dios. Mira, los ángeles de Dios rodean todo esto. Aquí están los ángeles del Señor. Señor, yo cuando hago una cruzada le pido 5.000 legiones de ángeles al Señor. Puede mandar algunos menos si quiere, pero... Yo siempre fui comerciante, bendicoso, así que siempre pido más para rebajarnos. Pero al Señor le digo, Señor, necesito 5.000 legiones de ángeles para que vengan a ayudar a hacer esta tarea, esta obra. Y la Biblia nos dice que los ángeles están para ayudarnos o no. Bueno, porque yo los voy a dejar. Que trabajen, ahí están. El Señor quiere que nos ayuden a nosotros. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que enfrentarnos con el diablo, tenemos que conocer cuáles son las herramientas y las armas. Los ángeles están aquí y rodean todo este lugar. ¿Por qué? Porque somos de Dios, porque nos cuida, porque nos guarda. Pero dice Juan, más el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros debemos conocer a nuestro adversario. Si nosotros abrimos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿qué nos dice? Mire lo que le dice, aunque usted diga, yo no hablo del diablo, yo no quiero saber nada, el hallayo acá, no es así. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros no nos ocupamos, él no se preocupa. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando yo leí este pasaje de Primera de Juan, y leí cuando el apóstol decía, el mundo entero está bajo el maligno. Yo así inmediatamente entendí contra quién era la lucha, contra quién era la batalla, contra quién tenemos que pelear. Aquellos que anhelamos arrebatarle las almas al diablo, aquellos que anhelamos que este evangelio sea proclamado y que la gente se vuelva Dios, sabemos contra quién luchamos y también tenemos que saber qué herramientas tenemos y qué armas tiene nuestro adversario para poder ser victoriosos en esta batalla. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 4, versículos del 5 al 8. Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 4. Ya muchos saben de qué se trata, pero vamos a refrescarlo, porque yo quiero llegar a un punto. versículo 5. Y dice, Lucas 4, 5 dice, Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿A quién llevó? A Jesús. Aquí estaba el tiempo de la tentación de Jesús. y le dijo el diablo a Jesús, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Aquí en ningún momento Jesús le dijo, Mientes. Porque esto es una realidad. Dice, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Cuando yo leí este pasaje de la escritura, en el primer momento no entendía qué significaba, pero estaba claro. Aquí Satanás estaba diciendo, lo mismo que decía Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí vemos al diablo diciendo, Todos los reinos de la tierra a mí me fueron entregados y a quien yo quiero lo doy. Y le dijo, Jesús, si tú me adoras, te lo doy, serán tuyos. Y yo orando le decía, Señor, ¿quién le dio esta potestad? ¿Quién le dio esta autoridad al diablo? Para que el diablo esgrima semejante autoridad que tiene potestad y dominio sobre todos los reinos de la tierra. Esto es muy fuerte, pero muy fuerte. Yo muchas veces lo leía y seguía de largo, hasta que un día tuve que entrar en este terreno para saber lo que pasaba, porque se comenzaban a manifestar los endemoniados, problemas, luchas, y teníamos que tener la herramienta, las armas, para enfrentar a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos, a los magos y a todo lo que se levantaban cuando íbamos a los parques y a las plazas a predicar el evangelio. Señor, necesitamos herramientas para poder vencer esta batalla. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿quién le dio la autoridad que hoy dice escribir el diablo? ¿Quién le dio esa autoridad? La misma autoridad que durante muchos pasajes de la Escritura está reflejada. Si tomamos pasaje por pasaje, bueno, tendrían que darme dos horas, pero no quiero extenderme, porque todos lo conocemos. La Biblia nos habla claramente que Satanás manifiesta una autoridad como le manifestó a Jesús. Todos los reinos de la Tierra me han sido entregados y a quien quiero los doy. ¿Qué son los reinos de la Tierra? Mira, todas las naciones, todos los países de la Tierra, nombre por nombre, podemos nombrarlos, podemos pensarlos, ¿sí? Satanás dice que él tiene el dominio y el imperio de cada nación de la Tierra. ¿Y sabe cuál fue mi mayor pregunta? Mi inquietud. Señor, ¿quién? ¿Quién le dio esa autoridad a nuestro adversario?